Lo vemos una sola vez Vengan pegados como a fuego Ahora sabes el compás Si se paga jamás Tu cuerpo es mi cuerpo Vengan pegados sin bailar Igual que bailar más Con los delfiles Corazón con corazón Son los alos Bailar y ver Sabrá y ver como los dos Acariciándonos Siendo contación Vaders M cursa Jager Con elido V Arizona Vaders 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 ¡Suscríbete al canal!